Hola amigos de YouTube, estoy viendo un gameplay en directo, justamente donde lo dejamos ayer, de Gears of War 2, Gears 2 A lo mejor traiga la semana que viene, bueno esta semana, que viene Bueno si esta semana a lo mejor traiga, este, Gears 3, de nuevo, pero jugando un modo de juego Que sea horda, por favor, alguien me podría ayudar a pasar la horda, corre, corre, corre Oye el camino era mas corto, si lo juegas en modo locura creo que es mas largo Vale Ah no, estoy haciendo lo mismo No entiendo porque hasta acá llegan estos cuerpos de madrines muertos o de la caja muertos Bueno ahorita la voy a necesitar esta arma Vale Nos salvamos de los enemigos, si no ven nada estoy yo igual No veo nada Yo creo que ya ardí la salida Y aquí esta parte feo y sangrienta Y aquí esta parte feo y sangrienta Y aquí esta parte feo y sangrienta vale, si me quedo callado es porque me estoy concentrando más al juego así que me quedo callado bueno, esta parte la voy a dejar aquí porque me están llamando y ahorita regresamos